Según lo que me cuentas, Chirinos narra haber sido celebridad en Nueva York, exiliado político a los 17, conspirador a los 20, profanador de tumbas para obtener los huesos de un cadáver, viajero itinerante fuera de su tierra, ubicado en los más prestigiosos centros del mundo, aventuras muchas. Rodeado de los personajes más importantes de su época, Duke Ellington, Sarah Baugam, Louis Armstrong, Acewick, Skinner y hasta Bertrand de Paciente, en París trabajaba en el centro de investigación científica más importante del mundo, donde murió Rimbaud, activista político junto al Che y los rusos, siempre el centro de los grandes genios, según él. Tú como psiquiatra, ¿cuál sería el diagnóstico? Chirino se describe solito como si fuese Dios, pero no el de la religión, el de la época preolímpica, el de la creación del mundo. Creerse Dios se llama narcisismo. Otra de las cosas que ha trascendido a través de la prensa es que aparentemente en la visita domiciliaria que se empezó a su residencia. Pero hay un vacío entre lo imaginario y lo que son en realidad. Absolutamente falso, porque en mi casa no va a vacilarte alguna, para empezar. Con él te puedes preguntar por qué te quiere engañar, por qué decir tantas mentiras sobre sí mismo, para que no lo descubras, para que no detectes su lado débil o sus faltas. Los narcisos se sienten y creen que los ven como personas perfectas. ¿Qué sucede con este personaje que tiene que sedar a las pacientes para tener relaciones sexuales con él? Dormidas, inertes, anestesiadas. ¿Cómo muertas? Él confiesa que sus obsesiones son la locura y la muerte. Yo me sorprendí cuando vi a Chirino por televisión decir que no sabía qué iba a hacer con la cita que le quedaba por el resto del año. Y que le preocupaba el destino de sus pacientes. Pero hay un aspecto más grave. La despachatez para contar los procedimientos que utilizó. Tiene tendencia a las adicciones, a los medicamentos, al sexo. La capacidad de hacer daño es directamente proporcional a la cuota de poder que tienen. Son entonces más peligrosos. Son la larga mano del perverso. Y así acaban con una comunidad, un pueblo, una región, un país. Si son bien dotados intelectualmente, su capacidad para ser astutos, para esconderse, para maniobrar, es mayor. Yo conozco al mundo Chirino desde cuando yo era muy joven. En 1959. Cuando yo era interno en el hospital psiquiátrico de Caracas. ¿Y usted qué opina? ¿Qué le pasó a Edmundo Chirino? Ese es el drama. Vivir dividido entre un consciente y un inconsciente. Yo soy psicoanalista. He dedicado mi vida entera a eso. Y veo a Edmundo Chirino del lado de allá. Enemigo del psicoanálisis. Que ha pasado toda su vida proponiendo ideas diferentes. Cosas que respeto. No estoy en contra de nadie. Ellos son los que están en contra del psicoanálisis. Entonces el inconsciente se apoderó de él. Tanto que actualmente Roxana está muerta. Cuando apareció en la prensa el problema de Roxana Vargas, yo me sorprendí. Me pareció poco creíble que una persona académica, culta, estuviera involucrada en un crimen con una paciente. Un asesinato y esconder un cadáver. Mi reacción inicial fue no creer esto. Poco distorsionado quizá por algunas cosas policiales. Me daría lástima si Chirinos es inocente. Pero también me daría si es culpable. Porque eso demuestra el deterioro mental de una persona que fue muy brillante, muy activa. Tú eres psiquiatra y eres psicoanalista. Desde ese punto de vista. ¿Podrías entender Edmundo? Chirinos es un hombre que ha ejercido durante 40 años o más. Lo que puede ocurrir es lo siguiente. La persona mantiene una especie de cordura de sentido común. Es capaz de mantener su lugar profesional como psiquiatra y atender correctamente a las personas que necesitan ayuda. Pero, él, como yo, como cualquier otra persona, corre el peligro de que a lo largo del ejercicio profesional, su capacidad de percibir correctamente la realidad, de discriminación y de sentido común se pierde. Por razones variadas. ¿Como cuáles? Puede ser por la historia de su infancia o por el deterioro de sus arterias cerebrales por la edad. Hagamos un lado del caso de Roxara. ¿Por qué no fue la única? ¿Qué pasa con sus otras víctimas? Las fotografías de pacientes semidesnudas y videos donde él aparece teniendo sexo con pacientes, para mí, entran en el capítulo de la locura. Me parece algo absurdo, algo insólito. Es algo que va más allá de un problema ético. Es una total pérdida de la realidad del profesional psiquiatra. Para Chirino, la sexualidad es un elemento central en su vida. Tal vez lo más importante. Pareciera que todo lo que hace, lo hace con ese fin. Sexo manejado para su beneficio y como relación de poder. Sexo para generar envidia en el otro. Todo lo sexualiza. Y esto es una desviación. Entonces, estaríamos afirmando lo que decía Carmen Mayanilla. Su obsesión fue la locura y la muerte. Este psiquiatra vivía dos realidades. Dentro de su consultorio y fuera de él. Sí. El mundo de Chirino es capaz de mantener esa doble vida. Yo diría que patológica. Encuentro que es posible que esa misma personalidad pueda cometer un crimen. No lo veo imposible. Lo veo factible. Si lo hizo o no, no lo sé. Aunque la verdad, esa historia la sabe ella, que está muerta. Y la sabe él. Pareciera que él se siente inocente, que ni siquiera siente arrepentimiento o culpabilidad. Igual, él se cree inocente de la conducta patológica sexual que ha tenido toda su vida. Para la psiquiatría, su práctica es una vergüenza. Una comunidad puede perder la perspectiva de evaluación de un personaje. Está la sociedad enferma, sí. Parece que se premia la mentira, los fraudes, el engaño. La sociedad en pos del éxito. ¿Cómo hago para ser reconocido delante de mis padres? Soy capaz de todo para obtener prestigio, fama y dinero. La masa se vuelve insaciable. La sociedad de consumo, consumo sexo y consumo personas. Esa es la regla. Terrible. Duro que cuando la gente envejece, salga del mercado sexual. ¿Acaso no vale nada? Nos estamos despersonalizando, nos estamos deshumanizando. La dicotomía del todo o nada. Para Chirinos todo se derrumbó y pasó a ser desechado. Se acabó. La dicotomía del todo o nada. La dicotomía del todo o nada.